Ahí, ahí, ahí ¿Quién eres? Está fuera, a la izquierda, el edificio Edificio de la izquierda Por fuera Solo he visto uno ¿A quién? A ti No lo veo Muerto Pero ahora no ha caído Insta, ¿eh? ¿Dónde? No lo veo Estoy apoyando, estoy apoyando Está por ahí detrás Yo lo escucho, lo escucho Lo veo Aquí hay gente, ¿eh? Me han disparado Ha muerto, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo Muertos ¿Eh?